Los habitantes de las comunidades Cerro Blanco y Puerto de Rojas mantienen el bloqueo del camino al relleno sanitario. Señalan que no han llegado a un acuerdo con las autoridades municipales en cuanto a sus demandas. Con piedras, los habitantes de las comunidades de la zona de relleno sanitario bloquearon el camino a los camiones recolectores al denunciar el incumplimiento de al menos cuatro administraciones municipales. Aunque los habitantes de la zona se han retirado del lugar de bloqueo, se mantienen pendientes de que la barricada de piedras que colocaron no sea removida. Hasta que se tenga un compromiso real de las autoridades, principalmente la mejora del camino, tema que está pendiente desde hace más de 11 años, además que se controla el paso de los camiones, los cuales van regando la basura por todo el camino y se atienden los olores que se desprenden del tiradero municipal. Los habitantes del Cerro Blanco y Puerto de Rojas esperan que se reactive el diálogo con las autoridades municipales y de llegar a un acuerdo, retirar el bloqueo. Mientras tanto, los camiones recolectores utilizan como vía alterna la carretera de labor de Baltierra hacia Pueblo Nuevo, por lo que el servicio de recolección de basura no se ha visto afectado. Otro de los problemas que mencionaron es que la basura se cae de los camiones durante el trayecto y se queda en los patios de las viviendas, además de los olores que emana el relleno sanitario, que es insoportable con las altas temperaturas y el escurrimiento de litsiviados. Con información de Jesús Acosta del Salmantino, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Carina Flores.